El Seguro Social habilitó dos torres más con 840 camas adicionales en la Villa Panamericana para enfrentar la tercera ola de contagios por coronavirus, sumando así un total de 2.478 camas en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19, ubicado en Villa El Salvador. La decisión representa un aumento del 50% de la cobertura de camas hospitalarias en el mencionado centro. En ese sentido, Mario Carhuapoma, presidente ejecutivo de Salud, pidió a la población responsabilidad cívica y social con el autocuidado para no colapsar el Sistema Nacional de Salud. En salud estamos preparados y como dice nuestro lema, si todos los peruanos nos unimos, ningún virus podrá contra nosotros. La Villa Panamericana se ha convertido en un lugar para albergar a las personas que sufren los estragos de la enfermedad. Pero, ¿qué debes hacer si te contagiaste o no cuentas con las condiciones adecuadas para tu aislamiento? Aquí te contamos todo lo que debes saber. En principio, las personas aseguradas y no aseguradas con sospechas o diagnóstico confirmado del nuevo coronavirus pueden aislarse en la Villa Panamericana a fin de evitar que otros miembros vulnerables de la familia contraigan la enfermedad. Para solicitar el aislamiento deben comunicarse a la línea 107 opción 1 o enviar un mensaje a los números de WhatsApp 976-065-074 o 976-024-280. El tiempo de permanencia es de 7 días para los pacientes que tienen la infección por varios días y presentan anticuerpos y de hasta dos semanas si tienen el virus activo. En este último caso, el aislamiento se prolonga una semana más. Una vez que se acepta su admisión, el paciente deberá ingresar en un vehículo particular o taxi hasta la puerta principal para registrar sus datos. La información será verificada por el médico de turno. Luego le realizarán el triaje correspondiente y se le asignará una habitación. La atención son las 24 horas del día y los 7 días de la semana, labor que está a cargo del personal especializado conformado por médicos, enfermeras, tecnólogos médicos y técnicos de salud. Desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2020, el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana salvó la vida de más de 48 mil personas que volvieron a sus hogares luego de vencer la COVID-19, gracias a la atención del equipo profesional y técnico de salud que labora en dicho centro.